La marcha convocó a todas las personas. Yo les digo, esto es como una batalla, lamentablemente, pero el otro frente te va midiendo permanentemente. Porque el domingo, por ejemplo, que pasó esto en casa, si no hubiese sido tan exitosa la marcha de ustedes y todo, me hubiesen reventado todo, porque ellos también van midiendo. Y cuando el otro sector empezó a aparecer, este se empezó a frenar. Y nos sorprendiste vos, nos diste un ánimo a todos. Sí, eso es verdad. Realmente nos levantó, había mensajes que decían, despiértense, todavía estamos dormidos, no nos damos cuenta que nos están pasando por el martes. Totalmente. Especialmente, cuando el martes, cuando estaba este tema de la votación, que parecía que ya estaba todo ganado, porque entre el martes y el miércoles están a mayor expresión. Es lógico. Mucho. Pero viste que te dije, el momento del calvario. Sí, claro. Después del 8, todo se va a acomodar. Y aparte también todo se pone en su lugar y me parece que los periodistas también están tratando el tema a partir de todo lo que... Es que ahora ya no tienen tanto apoyo de plata, ahora tienen que trabajar, ahora tienen que ser una noticia ecuánime para todos. Sí, aparte empezaron a aparecer solicitadas de este sector, firmadas por médicos. También me dijo, yo soy presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Ah, mirá. Entonces me decían, vas a tener que renunciar. No, no, no. Yo les digo, esto es como una batalla, lamentablemente, pero el otro... Es una batalla. Es una batalla. El otro frente te va midiendo permanentemente. Porque el domingo, por ejemplo, que pasó esto en casa, si no hubiese sido tan exitosa la marcha de ustedes y todo... Para vos hubiese sido un caos. Me hubiesen reventado todo, porque ellos también van midiendo. Claro. Y cuando ustedes... Me hubiese sido un caos.